suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona el club ya ha tomado una decisión con su fati al parecer van a cederlo otra temporada más al brighton de celvi lo quieren igual que el club inglés a mí sinceramente me parece una buena decisión creo que su fati necesita jugar y el barcelona pues naturalmente no va a tener muchas oportunidades de hacerlo sobre todo la próxima campaña seguimos con la actualidad deportiva en este caso internacional este es el ranking de los 10 jugadores más valiosos de la temporada 2023 2024 según transfer market ojo que hay muchas sorpresas vamos a por ello pues empezamos con el número 10 declaráis el centrocampista del arsenal valor de mercado ojito 110 millones de euros yo creo que es un buen jugador pero para 110 millones me parece excesivo no lo siguiente novena posición el delantero nigeriano del napoli vito rosimen otro 110 millones de euros debador de mercado para mí es otra barbaridad es un buen delantero pero naturalmente en el mercado hay muchos mejores delanteros que él que no llegan naturalmente a esta barbaridad de 110 millones de euros vamos ahora mismo con el número 8 lautaro martínez e internacional argentino bueno este a mí me parece que es un poco más lógico o sea el valor de mercado de 110 millones de lautaro martínez la verdad es que me aparece me parece justa eh seguimos llamar museala el el centrocampista o media punta del bayern tiene pinta de crack es un buen jugador pero hombre 110 millones de valor de mercado también me parece la verdad es que muchísimo vamos ahora mismo con phil foden 130 millones el valor de mercado en media punta del manchester city en mi opinión otra barbaridad phil foden es un crack es un gran jugador pero para mí 130 millones sigue siendo bastante excesivo otra barbaridad en mi opinión bukayo saka internacional inglés del arsenal 130 millones de valor de mercado otra barbaridad en mi opinión con mucho pues 80 millones pero 130 la verdad es que una es una barbaridad vinicius júnior 150 millones de valor de mercado creo que también es un poco excesiva vinicius es un gran jugador me da igual aunque es del madrid reconozco que es un crack pero 150 millones también me parece mucho quizás 100 millones sería lo más adecuado de valor de mercado y ahora sí vamos con el podio kilian mbappé 180 millones de valor de mercado más que justo yo creo que kilian mbappé pues en mi opinión puede ser perfectamente el mejor jugador del mundo en la actualidad y 180 millones para verdad es que pega bastante erlin jalan futuro jugador del barcelona ahí lo dejo tiempo al tiempo 180 millones valor de mercado me sorprende muchísimo que kilian mbappé tenga el mismo valor de mercado que jalan porque muchos decían o estaban diciendo que kilian mbappé es un jugador que jalan pues aquí según transfer market está del mismo nivel y por último y aquí en mi opinión es otra sorpresa otra barbaridad un jugador de real madrid centrocampista inglés jude bellingham 180 millones de valor de mercado es un gran jugador es un gran centrocampista pero 180 millones la verdad es que es una broma como mucho debería tener un valor de mercado de 100 millones de euros volvemos a la actualidad nuestro barcelona así que del valor de mercado de la plantilla según transfer market de esta temporada 2023-2024 vais a flipar con el valor de algunos jugadores vamos a por ello pues ya empezamos con sergio y roberto vador de mercado solo 3 millones de euros ha caído un millón su valor anterior estaba en 4 millones de euros orión romeu vador de mercado 3 millones de euros la temporada pasada fue de 5 millones otra caída ojo marcos alonso 3 millones de euros mantiene el vador de mercado la temporada pasada que estaban también en 3 millones de euros atención ahora Inigo Martínez vador de mercado solo 6 millones de euros perdió 2 millones el anterior estaba en 8 millones de euros atentos ahora mismo subida canterado del Barça Héctor Ford lateral cada vez que juega lo hace de manera brutal la temporada pasada estaba su vador de mercado en tan solo un millón de euros y ahora ha subido a 7 millones y medio de euros otro canterano que ha subido Mark Yu temporada pasada solo 2 millones y medio de euros y esta temporada 7 millones y medio de euros de vador de mercado que sigue siendo en mi opinión demasiado poco Inaki Peña otro que ha subido valor de mercado la temporada pasada 4 millones de euros esta temporada el doble 8 millones de euros muy bien Inaki otro canterano crack canterano en mi opinión Fermín López 8 millones valor de mercado de la temporada pasada esta 15 millones en mi opinión Fermín López debería tener un valor de mercado de mínimo 30 o 40 millones de euros estas cosas no se entiende de verdad es que yo quien pone estos precios en 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 Transfer Markets que parece parece cadernario de verdad Lewandowski aquí viene el bombazo 20 millones de euros vador de mercado la temporada pasada pues a pesar de este inicio brutal de esta nueva temporada 2024 ha caído 5 millones vador de mercado 15 millones de euros cuando digo que hay que vender a Lewandowski en verano no lo digo porque estoy en contra de Lewandowski sino más bien soy cule de pura cepa y quiero el bien para el Barcelona porque al final si no lo vende el Barcelona toda temporada en verano pues va a salir gratis y no vamos a ganar ninguna ni una mierda y el Caigun Dogan otro que ha caído 18 millones valor de mercado temporada pasada esta 16 millones la verdad es que me parece poco lo de Lewandowski y y Gundogan pues me repito es que parece cadernario quien ha puesto estos precios Pau Kubarsí atención vador de mercado la temporada pasada un millón y medio solo y ahora está en 25 millones de euros señores fijaos en la brutal subida de vador de mercado de nuestro Pau Kubarsí vamos ahora con Joao Félix caída de 10 millones de euros la anterior 40 millones esta temporada solo 30 millones de euros Joao Cancelo totalmente injusto repito parece cavernario que le ha puesto estos precios 40 millones de euros valor de mercado temporada anterior esta temporada 30 millones de euros otra caída Ter Stegen otro robo en mi opinión Ter Stegen seguramente es uno de los tres mejores porteros del mundo pues aún así ha caído su valor de mercado y me da igual la edad a mí la edad me da igual yo lo que valoro es el rendimiento del jugador 35 millones temporada pasada esta temporada solo 30 millones de euros Ferran Torres preferido de Xavi 35 millones pues ha mantenido su valor de mercado 35 millones mi opinión el Barça lo tiene que vender atentos ahora mismo al verdadero bombazo Vito Roque Tigrinho a pesar del trato de Xavi la marginación que está haciendo al chaval no lo pone ni en el campo pues aún así Vito Roque ha subido su valor de mercado señores de 32 millones la temporada pasada a 40 millones de euros el valor de este chaval si es que este chaval es buenísimo y Xavi no lo pone pues no lo pone porque lo fichó Deco ni más ni menos seguimos Christensen mantiene el valor de mercado nuestro nuevo pivote pivotazo 40 millones de euros esta temporada lo mismo 40 millones de euros Alejandro Valde otro que ha caído yo creo que por la lesión valor anterior 50 millones de euros esta temporada 40 millones de euros Rafinha otro que ha caído subador de mercado ojito con Rafinha que hay que traspasarlo o utilizarlo para un trueque está hablando en Arabia Saudí de que el Barça lo quiere meter en el trueque la vuelta de Neymar en verano me parece una muy buena opción 60 millones esta temporada solo 50 millones Jules Koundé otro que ha recuperado su nivel tampoco se entiende pues aún así ha perdido 10 millones de valor de mercado 60 millones de euros la anterior está 50 millones de euros Ronald Araujo mejor central del mundo en mi opinión 70 millones de euros mantiene su valor de mercado de 70 millones de euros otro que ha caído Frinky de Jong otro que en mi opinión el Barça lo tiene que traspasar y ya he dicho por actividad de gol pasiva las razones que vamos que me sobran 80 millones de euros la anterior ha caído esta temporada 70 millones de euros perdido 10 millones de valor de mercado Lamin Jamal aquí viene el bombazo de esta lista 60 millones la anterior y ya tiene valor de mercado de crack mundial 75 millones de euros que me sigue pareciendo poco Lamin Jamal debe tener incluso en mi opinión valor de mercado de 90 o 100 millones de euros por lo que está haciendo el chaval Pedri otro que ha caído y otro que en mi opinión el Barça lo tiene que traspasar ya argumenté en varios vídeos de por qué el Barça lo debe traspasar en verano 90 millones la anterior perdió 10 millones 80 millones de euros de temporada vamos por las lesiones no por otra cosa Gabi sigue manteniendo a pesar de la lesión sigue manteniendo el valor de mercado la misma lo mismo que que ha tenido la temporada pasada 90 millones de euros por esta temporada 2024 2023 2024 o sigue siendo la misma de 90 millones de euros el valor de mercado nuestro crack canterano Gabi que por cierto ya está entrenando y ya se está recuperando y ya le falta poco para volver con el grupo pues bien y de esta manera se confirma lógicamente la mayor humillación en la historia de Real Madrid que el Barça tenga a tres canteranos que son Gabi Lamin Jamal y Kubarsin de los más valorados que hay en el mercado y el Madrid que a estas alturas no tiene ninguno ningún canterano en esta lista los jugadores más valorados del mundo pues en mi opinión es la mayor humillación en la historia del club blanco ahí lo dejo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre fuerza nuestros canteranos y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos dos ¡Gracias!